Sé que para nuestro amor llegó el final Ya de nada valen las palabras Tienes que partir muy lejos de mí De regreso a tu país Aunque en mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer Bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir Me entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de David Aunque en mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer Bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir Me entregó su estrella de David Me entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de David Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir Me entregó su estrella de David La, 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 la La, 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 la.